Siguiendo con esta línea, que tanto tiene que ver con el impulso al sector privado, la posibilidad de distinguir también en la provincia y que todo lo que emana de nación también baje a nuestro territorio provincial. Sabemos que estamos atravesando unos meses por ahí un poco difíciles, pero apostando también a este proyecto nacional, aquí en la provincia sobre todo, por lo que representa y también porque lo que decimos nosotros siempre, quienes estamos más de este lado de la línea. La caída sabemos que fue grande, pero el repunte también. Tenemos que estar preparados para lo que se viene. Realmente estamos ante un gobierno nacional que está haciendo lo que hacía falta hacer ya hace un tiempo bastante grande y nosotros tenemos las herramientas, misiones, sobre todo tiene algo muy importante que es el capital humano, la generación de empleo y la gente que apuesta a su tierra. Entonces, que estemos preparados para lo que se viene, porque así como la caída fue fuerte, el despegue también va a ser fuerte.